Hace un año yo estaba haciendo por mi cuenta como unos 3.000 euros al mes y después de un año estábamos en una media de 15.000 euros al mes. Es el punto en el que nos encontramos, tenemos ahora mismo unos 13 clientes, si no me equivoco, y nada, el objetivo para este año lo queremos cerrar en 250.000, de momento vamos en 40.000, estamos en torno a 210.000, 120.000. Muy buenas, chicos. Muy buenas, Xavi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Xavi? Un placer, macho, teneros por aquí. Igualmente, hombre. Tenía ganas de que tuviésemos esta conversación y que la gente también pueda saber un poco pues todo el proceso que hayáis pasado, ¿no? Ahora explicaremos, entraremos un poquito en detalle, pero oye, explicar un poco, ¿quiénes sois vosotros en la agencia? ¿Qué servicio ofrecéis? ¿Cuál es o cuál creéis que es vuestra propuesta de valor para que la gente pueda conocer también un poco más de vosotros? ¿Qué estilo yo? Bueno, pues en Sociavide somos una agencia de, hemos catalogado como crecimiento porque no sabemos cómo catalogarlo, al final lo que hacemos es ayudar a marcas personales en su crecimiento en redes sociales, sobre todo enfocándonos mucho en la parte de negocio, de crear un negocio sólido en largo plazo. Nos hemos dado cuenta también que al final una persona cuando empieza a emprender en redes sociales y necesita vender, sobre todo necesita varias áreas y no solo una como puede ser el contenido, que hay muchas agencias de contenido y demás, pero que solo te permiten tener un poco un escaparate, ya está. Pero claro, luego cuando tienes un escaparate, sí que es muy importante la parte de generar una comunidad fiel que esté dispuesta a comprarte. También tener estrategias de venta y que vendas bien. Digamos que hay como muchas partes importantes dentro de una marca personal si lo que quieres es generar un negocio sólido. Y al final nosotros en Sociavide lo que hemos hecho es eso, al final centrarnos en todas las áreas. Llevamos la parte de contenido, llevamos la parte de, ayudamos sobre todo, o asesoramos en la parte de historias, que al final ayuda mucho a generar comunidad. Hacemos lanzamientos y le ayudamos o le mentorizamos, vamos a decir, en la parte de ventas. O sea, al final es, oye, tú quieres vender en redes sociales, todo lo que necesitas está aquí. De cada cliente, una agencia como la vuestra es una tranquilidad, ¿no? Porque al final, claro, no puedes contratar a un experto en contenido, o un experto en historias, o un experto en tal, pero claro, saber que vosotros vais a coger su negocio y vais a decir, no, no, tú necesitas esto, esto, esto y esto, y tranquilo, que somos nosotros quienes nos encargamos de aguardar todos y cada uno estos servicios. Claro, y sobre todo que tenga un plan personalizado, porque en formaciones y este tipo de, otro tipo de agencias también muchas veces vienen de que he tenido ese expertise que he podido adquirir, pero no sé cómo aplicarlo a mi negocio, no tengo un plan paso a paso para seguirlo. Entonces, una vez que llega al cliente, lo que hacemos es, este es el plan para el primer mes, es el plan para el segundo mes, el plan para el tercer mes, y estos son los objetivos que vamos a conseguir. Esa forma nos hemos dado cuenta de que es mucho más factible conseguirlos. Y nada, por esa parte también, no es lo mismo que tengas que buscar un trafficker fuera, un filmmaker, un editor, alguien que haga historias, que tenerlo todo dentro de una misma agencia, que es más cómoda al final y más económica. Y yo creo que más eficiente, incluso, ¿no? Porque al final cuando tienes un trafficker, un copy y tal, claro, el hecho de que haya una armonía entre todos ellos, ¿no? Que el mensaje sea exactamente el mismo, o sea, esto al final, pues acaba afectando a los resultados, ¿no? Por eso digo que en una agencia como la vuestra, estáis consiguiendo vuestros primeros también casos de éxito, porque esta noche, de hecho, vais a grabar un testimonio con un cliente aquí en Madrid. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues oye, hablando yo un poco en cuanto a la transformación que hayáis podido tener, desde vuestros inicios hasta el día de hoy, que ha sido, bueno, más en tu caso, a ti te coloco, pero no tanto como a Cristian, pero a Cristian sí que lo he visto pues toda la evolución, ¿no? Te has podido tener, también decirte que yo estoy súper agradecido, porque tú fuiste las primeras personas, de hecho, igual. Te estaba pidiendo yo la formación directamente. Sí, 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 no, no, y fue el sacar la formación y, ostras, por eso yo, pues las personas que confiaron en mí en su momento, ¿no? Pues yo estoy súper agradecido, porque quizás mi producto a día de hoy está validado, ¿no? Yo he visto la confusión también del producto, era un buen producto al principio, pero a día de hoy es, o sea, es otra cosa. Pues mira, te agradezco. Puedes tener mentorias todos los días y se falta muchísimo. Te agradezco muchísimo que lo digas también y que lo valores. Entonces sí que me gustaría que la gente supiera un poco el punto en el que estabais, ¿no? Antes de iniciaros en este punto de marketing, de crear vuestro negocio de agencia, ¿en qué situación estabais? Pues tiro yo, arranco yo, al final que fui la persona que tomó la decisión de entrar a la formación. Yo te voy a hacer un, en contexto de mi vida, ¿sabes? El que tiro siempre y suele ser curioso, porque yo tengo 27 años en abismo, ¿vale? A los 19 años me metí a trabajar con mi padre en el taxi. Y bueno, yo he hecho una vida muy tradicional, vamos a decir, mi mujer, hemos tenido hijos, ha decidido dedicarse a cuidar de nuestro hijo y demás. Entonces yo ya tengo un hijo de 5 años y un pequeño de uno. Y yo, pues bueno, tenía que mantener a la familia en ese aspecto. Y sí que es verdad que emprender ha sido algo, vamos a decir, complicado. Cuando me metí contigo, sobre todo a mí lo que me ayudó es en la parte de empezar a aprender. Porque, bueno, ya había probado hablar con alguna persona, con otro y demás. Y ya era fría, podemos decir, sabía algo de Facebook Ads. Y había hecho algunas campañas. Pero cuando entré contigo, sobre todo, fue la parte de Vale. Necesitas un sistema que te permita tener clientes. Tienes estas diapositivas, presentaciones y unos pitch de ventas. Es este. Entonces, ahora aplicando esto es cuando vas a empezar a vender. Ese fue el punto, realmente, donde yo empecé a generar más ingresos. Sí que es verdad que en ese punto di el salto de dejar el taxi, más que nada por miedo, no por otra cosa. Pero podría haberlo hecho. Porque sí que va a ser prácticamente hasta el mes, de 1.500 a 4 o 5.000 euros más o menos que yo. Sí, podrías haber tomado la decisión seguramente, pero evidentemente siempre existe esa incertidumbre, ¿no? Hasta que no validas el negocio y dices, ostras, esto es recurrente. Ya llega el momento que yo mismo me puedo permitir tomar este tipo de decisiones. Pero evidentemente una persona inteligente no hace ese cambio brusco hasta que no tiene el negocio validado, ¿no? Genial. Explícanos también. A mí me pasó algo similar que yo también empecé, mientras estaba terminando la carrera, empecé a formarme en formaciones online sobre marketing digital y empecé con mi agencia de contenido. En ese momento me iba relativamente bien, empecé bastante rápido a generar ingresos, pero claro, hasta que no estuve tres meses seguido generando entre 2.000 y 3.000 euros, no le dije a mi madre, oye, que no voy a seguir por esta vía, porque si mi madre coge y me mata, cuando le digo que no voy a hacer el máster, cuando le digo que no voy a salir por ese camino. Y entonces, nada, después llegó verano, llegó otra de las formaciones que hicimos Cristian y yo, ahí nos conocimos, y yo tenía una parte orgánica muy trabajada, de contenido y demás, sabía cómo generar tráfico, pero había otra parte que necesitaba también los lanzamientos, aparte de historias y de rips y demás, que era la parte de tráfico, tráfico de pago. Entonces, ahí es donde conocí a Cristian, contacté con él, vi que el tío era súper comprometido, que tenía conocimientos de Google Ads, de Meta Ads y todo eso, y nos sirvió. Nos fue muy útil y nada, a partir de los primeros resultados ya dije, oye, este tío lo quiero tener cerca y ya hemos seguido con todos juntos. Entonces, nos ha permitido fusionar esas dos partes para ser una agencia mucho más fuerte. Qué bueno, qué bueno. Hombre, en vuestro caso, como cada uno aportando lo suyo, pero a veces es necesario complementarse con otra persona, porque esta al final hace crecer, ¿no? Entonces, ostras, habiendo escuchado ahora un poco de dónde venís, que pues me encanta ver un poco la evolución que hayáis podido tener, tanto el uno como el otro, explicarnos un poco en qué punto está la agencia a día de hoy. También ya sabéis que me gusta mucho hablar de pasta, pues si queréis, si os atrevéis a hablar un poco a nivel de facturación o beneficios o tal, pues también para que la gente vea, ¿no? De hauling. ¿Cuánto lleváis vosotros en la agencia? ¿Con la agencia? Bueno, yo empecé hace un año y medio. Juntos llevamos seis meses. Sí, seis meses. Vale. En estos seis meses juntos. Hemos escalado bastante, tengo que decir, ¿eh? Supongo que ha funcionado mi incorporación. A eso os iba a preguntar. En estos seis meses habéis un crecimiento. Nos ha aplicado paso a paso y hemos subido, hemos subido. Va, va, pues contar, contad un poco en qué punto estáis. Este es el de las finanzas. Bueno, hace un año estábamos haciendo eso. Yo estaba haciendo, por mi cuenta, como unos 3.000 euros al mes y después de un año estábamos en una media de 15.000 euros al mes. Es el punto en el que nos encontramos. Tenemos ahora mismo unos 13 clientes, si no me equivoco. Y también optamos más por un número más pequeño de clientes, pero de mayor calidad y que cada uno también pueda pagar más, porque el servicio es muy completo. Y, nada, el objetivo para este año lo queremos cerrar en 250.000. En el momento vamos en buen camino. Estamos en torno a 210.000, 120.000. Queremos que podamos llevar y... Hay que justificar eso, o sea, sí. Claro, dices tú 15.000 al mes y no llegas a 250.000. Entonces es una parte del negocio, porque realmente tenemos otra parte del negocio que es más enfocada únicamente a lanzamientos. Tenemos unos clientes por ahí que vamos a un porcentaje. Vale. Esta vez gestionamos esa parte de lanzamiento con publi y demás. Eso puede ser pico o de facturación bastante bestias. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Estos clientes, estos 15.000 euros que estáis facturando mensualmente son recurrentes. Sí, exacto. Son de clientes recurrentes y no tanto como lanzamientos. Eso es. Vale. Y al final eso da mucha estabilidad al negocio. Claro. No es lo mismo hacer lanzamientos que hagas un poco... Cuando se acaba con el tembleque, de a ver quién es mi próximo cliente. Exacto, exacto. Pero está bien que los complementéis, tanto los servicios recurrentes como con picos, ¿eh? Porque, y esto que decíais, ¿no? De, bueno, queremos quizás centrarnos en menos clientes, pero que sean más grandes o que paguen más, ¿no? Aquí yo lo que me he dado cuenta es que en el modelo de la agencia, tío, hay que seguir lo máximo posible en la ley de Parelo, ¿no? Que el 80% de tu facturación venga del 20% de los clientes. Que hay estrategias para que eso se cumpla. Porque, claro, si vosotros os centráis en clientes grandes, a lo mejor tenéis tres clientes que son muy grandes, si se os cae uno os pega una hostia de... Ah, claro. Sí. Pues es lo que decíamos, la estabilidad esta de no los servicios recurrentes, clientes tanto grandes como pequeños, si cae uno pequeño, pues oye, tampoco me entero tanto, ¿no? Claro. Pero si te cae uno grande, joder, te da. Sí, 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 sí. Bueno, 15.000 euros al mes. Ok, pues oye, en qué diría, esto ya me has explicado un poquito, pero para entrar un poquito más en detalle, ¿en qué crees que te ha ayudado realmente, tanto lo que es la formación, como yo, mi figura como mentor, a tener ese crecimiento que, joder, es un crecimiento chulo? Sí, 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 desde luego. A ver, sobre todo, en mi parte, yo, bueno, lo hemos estado comentando antes, yo vengo de un sector que es el taxi, yo he trabajado un porrón de horas, ahí para ganarte la vida tienes que echar muchas horas y, bueno, trabajaba de lunes a euros prácticamente. Antes y después de empezar con la agencia también. O sea, antes incluso he trabajado todos los días prácticamente. Claro. Hacía un descansito breve y ya está. Y yo echaba de 70 a 80 horas a la semana. Fácil, ¿verdad? Sí, sí, te la. Y quieras que no, yo al final, como te he dicho, tengo una familia también, tengo unos peques, tengo un mujer y no había poco. O sea que, con los chistes, ¿no? No te voy a señalar el Lambo, Xavi, no te voy a señalar el Lambo. Porque no quieres, porque no quieres. Es porque no quieres, tienes razón. No, realmente, no te lo voy a señalar porque mi estilo de vida ha cambiado, sobre todo en cómo estoy yo con mi familia, tío, tengo mucho más tiempo, los fines de semana pues están tranquilos, o sea que antes no. Y vivo muchísimo mejor. Y sobre todo estoy motivado, tío, de tener un proyecto que me gusta, que creo que tengo un muy buen crecimiento y que no paramos, de ir para arriba. Y eso no paramos. Me encanta, me encanta que digas esto porque al final la pasta es importante y para que gastar ese dinero en lo que quieras también es muy importante. Pero los que venimos de ser trabajadores, ¿no? Y, hostias, de conseguir con nuestro trabajo un sueldo, tener un negocio como es una agencia a veces tiene muchas más clases positivas que no solo la pasta, ¿no? O sea, una agencia te puede dar mucho dinero, pero una agencia al final también te da libertad pues esto, ¿no? De tener tiempo para los míos, de poder trabajar desde casa, de poderme marcar los propios horarios. Seguramente se tenga que trabajar muchas horas porque no deja de ser un negocio. Y yo creo que los que venimos de otro tipo de trabajo, cuando tenemos este negocio online formato agencia, es cuando nos damos cuenta de, joder, o sea, tiene muchas cosas buenas. O sea, al final ya le gustaría a mucha gente, ¿no? El de tener esa libertad, el negocio online pues tiene... Sí, el tema que estamos online, como lo has dicho tú, pero no, yo ni lo recordaba, ya lo tengo normalizado. Lo tienes normalizado, pero... Pero sí que es verdad que era una de las cosas que antes me tiraba mucho. Digo, me gustaría poder estar en casa, tío, ver a mi peque por ahí, salir, tomar un cafecito, o no ser así. Y ahora que os vienes es cuando... Claro, y uno lo valora más también. Claro, claro. Y bueno, ya para terminar, si hay una persona que nos esté escuchando, y quizás está en el punto en el cual estabais vosotros anteriormente, y está pensando o no si accede a la formación, ¿qué le diríais? Yo, a ver, yo lo único que te puedo decir, yo no sé en qué punto está cada persona, al final eso dependerá de las circunstancias de cada uno. Yo lo que puedo dar es mi propia... Mi propia opinión, tío. Yo he pasado por ahí, a mí me ha ayudado a ser un antes y un después en mi vida. Si no, no estaría aquí desde hoy, seguiría con el punto taxi ahora mismo, por las calles de alicante. Y bueno, para mí es una transformación total, tío. Y además, como te he dicho, al final yo veo, aunque ya no asiste tanto, porque estamos en otro punto más escalado del negocio, sí que es verdad que veo la evolución, porque si veo en los grupos, en los chats, cada vez entra más gente, y hay un soporte brutal. Porque ya prácticamente todos los días hay sesiones, si no me equivoco. Sí, comiense a jueves. Y además de todas las partes. Incluso las partes que nosotros tocamos, o sea, marca personal, anuncio, gestión de negocio. Correcto. Yo veo que la evolución es muy potente y creo que cualquier persona, incluso empezando, le puede tirar un día. Yo ahí, si me permitís aportar algo, yo creo que me he dado cuenta desde que he iniciado el marketing digital que es un mercado que no para de crecer, o sea, encuentras clientes en cualquier lado, hasta en la esquina de tu bar, que tienes el bar que necesita una cuenta de Instagram y que están dispuestos a pagar por ello grandes cantidades, porque también es algo que se rentabiliza, no es como hacer un trabajo como cualquiera donde tú a lo mejor te vas a saludar a alguien o lo que sea, que la gente lo valora mucho, pero no tanto como hacer dinero. Cuando tú ayudas a alguien a hacer dinero, por narices ganas más dinero. Y aparte, bueno, que es un modelo que para mí no es tan difícil de hacer, sobre todo si encuentras un buen equipo, que a día de hoy hay mucha gente dispuesta a trabajar por precios relativamente asequibles, y si puedes delegar rápido, que a mí fue una de las claves también que me permitió escalar rápido, con tu modelo de drop servicing yo creo que es bastante factible crecer rápido. Yo pienso que sí, porque al final, Jolín, es lo que tú dices, a día de hoy estamos en un momento chulo a nivel de marketing digital, porque Jolín, pues el bar que tenemos aquí abajo, sabe perfectamente la importancia que tiene la publicidad para su negocio, pero la publicidad digital, en su momento la faena era de uno para venderle una página web a alguien, ¿no? O sea, era complicado porque el grado de conciencia era mucho más bajo y la gente estaba mucho menos educada, pero yo lo comparo y digo, joder, ahora mismo, solo que nos movamos un poco, clientes encontraremos. Al menos no tenemos que pasar una fase de educación de decirles, ostras, tú tienes que tener Instagram y tienes que hacer una inversión para que la gente te vea y conozca tu producto. No, eso ya lo saben. Entonces, estamos en un momento chulo. Yo os agradezco mucho, pues en primer lugar, que hayáis contado un poco todo, esta evolución y tal. Y bueno, agradezco mucho también, sobre todo por tu parte, Cristian, pues cómo me has hecho pasar este proceso, ¿no? De mentor, porque ha sido un alumno fácil, agradecido y práctico, ¿vale? Que esto es un poco lo importante y lo que yo también, pues valoro de mis alumnos, ¿no? Y luego que consigan resultados que para mí, pues joder, macho, cuando me dijiste, Xavi, ha llegado el momento de hacer esta entrevista, estamos en 15 casas al mes, me lo dijiste. Antes, Xavi, no es el momento, llegará. Claro, ahora no es el momento. Ahora no es el momento, pero... Se voy a haber hecho, pero... No, no, y has sido tú... Sí, 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 y además has sido tú quien ha dicho, no, no, Xavi, va, venga, va. Ahora sí que es el momento, o sea que es súper agradecido, tío. Me ha encantado escucharos y... Esto que hemos hablado es muy importante, pero ahora viene lo más importante, que es ir a comernos un chuletón juntos. Chicos, muchas gracias. Ha sido un placer. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.